Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Vicky, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cuántas veces viniste a Jove Clive vos? Un montón. Es la cuarta. Es la cuarta, ¿eh? Bueno, nosotros nos vamos a correr con gujis. Yo no me puedo quedar acá, digamos, unos 30 centímetros, Julio. Como si fuera Luis Miguel. Claro. Ya las reconocieron, ¿no es cierto? Son las tres argentinas que han participado de un video con Luis Miguel. ¿Cuánto hace, Vicky, de esto? Y hace dos meses ya, ¿no? Dos meses. Sí. Dos meses. ¿Y la filmación dónde fue? En Acapulco. Ustedes tres trabajan para la misma... Aventablemente. En Acapulco. Las tres trabajan para la misma agencia. Sí, para el ENCOS. Mariana, ¿ustedes se conocían de antes? Sí, habíamos trabajado juntas muchas veces ya. Así que, bueno, pero nos hicimos amigas. Nos conocíamos, pero nos hicimos amigas con él. ¿Y cómo se hizo el casting? ¿Ustedes tuvieron que viajar allá? ¿Participaron? No, lo hicimos acá en Argentina y lo mandaron a México. Y en México eligieron. Ah, bueno, fantástico. Porque había chicas de otros países también. ¿De otros países también? ¿De dónde? De Latinoamérica. Había de Colombia, Venezuela. Chicas españolas también había. Ajá. ¿Cuál de ustedes es la nieta de Mariano Mores? Presente. Presente. Viene bien de familia, ¿eh? Y han hecho publicidad. Bueno, Vicky sí ha estado un par de veces acá en el show del Clio, así que prácticamente te hemos lanzado, Vicky. ¿Podemos hablar de eso? Fue por eso. Pero han hecho publicidad ustedes también, ¿no es cierto? Sí. A ver, Betina. A ver, Betina. No, yo primero ya estudié acá, ¿eh? Yo también. El año pasado vine, ojo. Es cierto. Una vez nada más. Sí, sí. Hice CAPSHA, Multimint, Alto Palermo, Chicles Adams, hice varios. Yo burla serenísima. Bueno, nosotros hemos pensado, antes de que Luis Miguel se las lleve del todo, que nos den una oportunidad. Queremos que sean las nuevas conductoras del show del Clio. Qué emoción. ¿Puede ser? Nos gusta. Por un ratito. No, no, bueno, vamos a ver si funciona, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, ahora nos gustaría que presenten el aviso tentador de la semana. Bueno, yo lo presento. No, ¿por qué no? Siempre. ¿Ah, sí, Vicky, nada más? Sí. Bueno, dale. Siempre acapar a todo. Bueno, ¿lo presento yo? No, no, siempre tenés que ser del centro de atracción. No. Siempre colgada. Yo lo voy a presentar. Yo voy a presentar el aviso tentador. No, Mariana. ¿Yo? No, no me parece. ¿O las dos o ninguna? Decidite. Las tres juntas. No, mejor Julia. Sí, Julia. Sí, Julia. Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Perdón. Perdón. Ya vino el celoso. Ya vino el celoso. No, no, me llamó Vicky, perdóname. He sido llamado, he sido convocado. Nadie lo escuchó. Bueno, yo se lo quiero dedicar. ¿Puedo empezar, no? Bueno. Tengo acá la cámara uno, la dos. ¿Es mía? ¿Es toda mía? Ahí está. Entonces, se la quiero dedicar a Mariana, a Betina y a Vicky. ¿Me permite? Sí. Yo se lo quiero dedicar a Luis Miguel. Sí. 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 Sí.